Bueno, seguimos. Bienvenido a nuestro amigo Jaime. ¿Quién sigue? Claudia. ¡Flaudia! Yo conozco a Claudia. ¡Flaudia! ¡La Reina de la Oro! Otra cultora, pues, de esta salsa en Bogotá. Bueno, Rodita, por favor, aquí. Gracias por la compañía. Veo caras nuevas, caras de 100 por estar con nosotros. Yo les traigo una presentación del 23 de junio de este año en la Plaza de Bolívar, donde alternó la señora de señoras Totó la Moncocina y el señor Yuri Buenaventura para el Día Internacional de la Música. Es un video inédito, muy artesanal, sí, esa es la palabra, pero rescato que son dos grandes de la música, un señor que ha hecho patria fuera de Colombia, como es el maestro Yuri Buenaventura, el Valle del Cauca, haciendo una versión muy bonita de un tema que a todos nos va a gustar mucho, en el formato de Totó, con su flauta de millo, con su tambor llamador, con su tambor alegre. Y, pues, vamos a notar un poquito el nerviosismo del maestro Yuri Buenaventura al lado de esa gran maestra. Y el video habla por sí solo. Es una muestra muy testimonial, porque, de hecho, nuestros archivos ya sean en acetato, o ya sea de tipo sonoro o de tipo visual, su parte como valor documental es eso, que nos testimone algo y que deja ese recuerdo para la posteridad, que ya forma parte de un patrimonio cultural. Muchísimas gracias. La idea es, hoy la temática gira en torno a música afro-caribe, pero, aunque eso se ha revaluado, algunos dicen que la música de nosotros, del Caribe colombiano, hace parte del movimiento de la salsa, pero, bueno, se vale todo. Igual quería rescatar, Mañe, que son dos artistas nuestros, y el maestro Yuri Buenaventura estaba, era invitado al evento como tal, más no en su parte artística. Entonces, de hecho, lo de resaltar acá fue que la maestra lo retó a que saliera tarima y, de hecho, pues, fue algo que montaron en segundos y la interpretación aquí, lástima por el sonido, no se pudo apreciar, pero hubo muchos momentos en los cuales él no se acordó del tema. De hecho, salió muy bonita la presentación. Yo, generalmente, trato en la parte de videos, rescatar lo nuestro, porque, pues, aparte de que me siento muy orgullosa de donde soy, sabía que era un material inédito que les iba a llamar la atención y, pues, me alegro mucho, disculpen el sonido, es muy artesanal, pero quería rescatar esa parte, Mañe, que es la parte documental de lo que siempre... Entonces, el amigo Fernando, Fernando, sí, siempre nos ha acompañado por acá, bienvenido. Gracias, como todos los años, hoy traigo, pues, un trabajo musical del grupo Asere de Cuba, con un baterista panameño que se llama Bill Kohan y un trabajo musical que hicieron en Estados Unidos en el año 2007, que se llama... de Panamá, de Cuba y Panamá. Entonces, vamos a ver esta buena rumba de ese latín que hacen en este concierto. Quiero compartir con ustedes este video que fue grabado en el año 2004, en mayo. El cursor de esta obra de las hermanas Márquez fue Paquito de Rivera. Ellas, aunque ya están de una edad avanzada y eso, todavía conservan ese sabor y esa manera de tocar tan armoniosa que siempre las caracteriza. Entonces, quiero compartir con ustedes. ...mantilla, ya llevamos ocho años haciendo este evento. Bueno, vamos a ver al señor que nos va a deleitar el viernes a las siete de la noche, al señor Rubén Blades. Aquí está con Willy Kohan en una presentación del año 78 en Venezuela. Va a escuchar Fantación Adentro. Espero que les guste. Aquí tenemos un filmador de todos los eventos que se hacen en Bogotá. Ah, yo, Javi. Javi Egas. Bueno, le toca el turno a Quique Sánchez, otro que... Unos cubanos, dirigido por Axel Tosca Lougard. La cantante es la que tiene destinada a Larry Harlow para grabar el número que grabó Celia Cruz en la ópera Omi. Que Larry Harlow tiene pensado regrabar de nuevo esa ópera. Y la cantante es Xiomara Lougard. El conguero, Cándido Camero. Una tradición en Cuba. Y es un ensamble bastante interesante. De la ópera prima de Ernesto Lecuona, Siboney. Bueno, entonces... El médico de la salsa. Adelante. ¿Cómo está? Buenas noches. Mi nombre es Jaime Delgado. Hace tiempo que no participaba porque estaba radicado en otra ciudad. Sigo radicado en otra ciudad. Pero entonces, gracias a Dios, aprovecho de estar aquí celebrando salsa al parque esta semana y participando esta noche con un video que es de autoría de Carlos Puebla. Es una canción muy tradicional. Se llama Inés Ollegó Fidel. Con unos claros tintes políticos de los cuales no vamos a hablar. Sin embargo, la versión es muy bonita. Es una canción clásica que ha perdurado a lo largo del tiempo. En esta versión encontramos que fue grabada en la bodeguita del medio. Está Carlos Puebla con la voz principal. Está Pedro Sosa tocando las maracas, haciendo coros. Está Santiago Martínez como segunda guitarra. Y en la marímbula, que es un instrumento que hacía las veces de bajo, en los conjuntos antiguos de son cubano, está Rafael Lorenzo. Y además Rafael Lorenzo tiene una presentación especial con una tapa de una lata donde hace la campana cubana. Esto fue grabado para la televisión Suecia en 1976 y fue lanzado en el 78. Es parte de un documental, por eso no es una presentación netamente en vivo. Pero es muy bonito. De comienzo a fin, con las palabras de introducción, es muy bonita la canción. Ya les dije del tema político, pero no vamos a hablar. Hay gente que está a favor, gente que está en contra. Pero independiente de eso, nos queda la música. Claro, claro. Bien, bien. Los salseros en Bogotá, ¿no? Sí. Diga maestra. Buenas noches para todos. Vengo a hablarles de la mamá de los pollitos. La sonora matancera. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Le me fusilado? Lo que está pasando la sonora es mucha tela para contar. Y estaría unos días. Y es aquí hablando de eso, ¿no? Sí, qué coche. Entonces, una pequeña muestra de un concierto que hicieron en Guaya. Más o menos los años 70. Y como decía mi compadre, en esa opinión. Y me quedo corto. Entonces, por favor, vamos hablando. Es historia. Amigos, muy buenas noches. Como siempre, show de show se complace en presentarles espectáculos de primera y de actualidad. Ahora, conjunto, ¿no? Que era un conjunto sonoro. El primer pianista de toda la sonora matancera, ¿cómo se llamaba? Se le da un premio. Lo dije, me contré de la sonora matancera. No, Lino Frías salió de Asenio. ¿Quién? Lino Frías no fue porque salió de Asenio. Se iba a ser a Matancera. Dice correcto. No, señor. No fue el premio. Declarada de cierta la pregunta. Se llamaba un chico que llamaba John Frey. Era ciego y tenía 16 años. Primer pianista de la sonora. Muy amables por venir. Nos espero el domingo en la media corta para que oigan los acetatos originales de la sonora matancera. La mamá de los pollitos, ¿no? Bueno, yo también voy a hablar de la decana de los conjuntos cubanos, la sonora matancera. Esta agrupación no nació así. Era otro formato, antes de los años 40, ¿cierto? Pero con la influencia de Sergio Rodríguez, quien introdujo dos trompetas al formato conjunto, ellos se copiaron. Porque anteriormente los conjuntos de son, ¿cierto? Antes de los años 20 no tenían un instrumento melódico. ¿No? Tiene casi que la cierta de esos. Págenle el volumen. Déjalo por leer ahí. Entonces, cuando van a grabar a Estados Unidos, ya mencionamos aquí a... ¿Cómo se llama el cubano? ¿Quién introdujo la trompeta? Piñeiro. Ignacio Piñeiro, sí. Bueno, ellos introdujeron dos trompetas y ya no le llamaron conjuntos, sino sonora. De matanzas, ¿cierto? Ellos tienen una tumbadora que ya la, el señor Rodríguez ya la había utilizado, ¿cierto? Fíjense que los conjuntos utilizaban una conga, no dos al principio, ¿cierto, Flávio? Sí, sí. Y miren que ellos no utilizaron el bongo como los conjuntos soneros, sino un híbrido. Hicieron un timbal, timbalitos. Y en los montunos, en los mambos, campaneo, ¿cierto? Y guiro, cepillo ahí, guayo, ¿cierto? En la fricción. Pero lo importante de ellos es, claro, las trompetas por intervalos de terceras paralelas muy destacadas. Ahí van a ver a Pedro Nay. Bueno, hubo un gran arquitecto de la sonora que fue don Rogelio Martínez. Él no fue buen músico. ¿Ustedes escuchan la guitarra de él? No, la guitarra que nunca sonó. La guitarra que cobra. La guitarra que cobra. La guitarra que cobra. Ah, bueno, pero el hombre fue inteligente. ¿Por qué? Visionario, visionario. Exacto, visionario, porque él seleccionaba los números de grabación, ¿cierto? Y aparte de eso, él escogía a artistas internacionales. Recordemos que él a Nelson Pinedo también le puso invitación. De Puerto Rico, ni se diga, Mirta Silva, ya de la época de Daniel Santos, bueno, fueron bolivas. ¿Cierto? Venezuela, todos los países. Entonces, él internacionalizó la sonora. Pero con una base de músicos cubanos, ¿cierto? Entonces, esta sonora lo que fue más guarachera que sonera. ¿Cierto? Bueno, hace, ¿qué? 10 días, 15 días, se conmemoró el décimo aniversario del fallecimiento. Yo creo, miren, desde que murió Celia, yo dije, bueno, voy a seguir a Celia. Miren, Celia fue una cantora, bueno, aquí está Irene. ¡Qué afinación! Celia era bolerista al principio. Pero entonces, este señor que fue el que le dio la oportunidad, Eugenio Martínez, porque ella reemplazó a Mirta Silva, ¿cierto? Le dijo, no, no, pero es que tú tienes que grabar música de baile, de huaracha, porque ese era el comercio, ¿cierto? Pero Celia era maestra, profesora, ¿cierto? Y el de Silva ella era más bolerista, pero asimiló la huaracha y Celia tuvo muchos contradictorios al principio. No, que es una negrita, que fea, que no vende, que no sé qué. Y mírela, reina de todas. Yo creo que no habrá ni ha habido alguien en la música esta que le ponga la talla a Celia, ¿cierto? Y ella tuvo mucha relación con nosotros, por aquello del maestro Lucho Desmudes, cuando pusió la visita. Pero la madrina de... Sí, era el compadre. Correcto. Celia era madrina de Gloria María. Bueno, inclusive Gloria me regaló una foto de Celia, por ahí las tengo. Entonces, mire, Celia, después que yo murió, hacerle un seguimiento a Celia, qué afinación y qué... Ella tenía mucho carisma con la gente. O sea, que ella murió no sabiendo que era una figura mundial, muy sencilla. Bueno, este numerito fue grabado en 1953, para el sello Zico, blanco y negro. Lleva por título, boncón, boncón, bueno, esto es como el lenguaje de oruba, de... Eso. Bueno, había una reglista que fue el famoso Severino Ramos. Compositor de la sonora. Correcto. Entonces, esto fue en La Habana, Cuba. El autor es Florentino Cedeño. Esta es como una huaracha un poquito acelerada, pero tiene elementos de... De la conga y de la... Y de la comparsa cubana. ¿Vamos a escucharlo? Una reliquia, pero... Vamos a escuchar a Celia de la sonora. Bueno, como sonera. ¡Gracias!